hola compañeros bienvenidos de nuevo al canal soy kilian soler y en esta ocasión os traigo el juego abode 2 un juego de puzzle de room escape para pc vive por y stem vr vamos a ver qué os parece ya estamos en abode 2 un room escape con una estética entre blade runner y bioshock la verdad está muy bien un precio de unos 12 euros y yo lo he podido disfrutar en viveport así que me entra dentro del paquete de viveport dura sobre 34 horitas empezamos la partida nuestro objetivo es salir de la habitación donde vamos a parar ya veréis que la estética está muy bien solo llegar al apartamento nos acompaña una especie de drone robot que es una especie de inventario móvil y que nos ayuda con alguna pista en el juego si desmarcáis drop items meteremos aquí los objetos que vamos cogiendo os podéis mover físicamente por todo el espacio o desplazaros con el stick movimiento libre critical power failure back up generator need press air turbo fijaros aquí abrimos las ventanas es una es una estética de en plan player runner muy chulo las sombras gráficamente luce bastante bien el juego consiste en ir solucionando diferentes puzzles aquí por ejemplo hay un futuro puzzle que parece que hay que montar una especie de de vías hay una tarjeta hay mucha interacción y aquí hay un tren de citó puedes ir montando piezas esto no lo había visto parece una caja fuerte y aquí hay otra pieza lo dejaremos aquí para luego falta una combinación las vistas nos recuerdan a blair runner las vistas nos recuerdan a blair runner puedes interactuar con todos los objetos el sonido también está bastante bien otra pieza del puzzle un trozo de vía más parece que hay que hacer como un recorrido y bueno iré guardando piezas hay muchos aparatos extraños fijaros en esta especie de papelera parece que la tarjeta va aquí es un láser no sé para qué nos va a servir pero lo hemos encendido podéis manipular todos los cajones y puertecitas el juego está en inglés pero es bastante intuitivo parece una pista 77 kilos vale vamos a dejarlo aquí para luego esto se puede abrir no hay otro cajón aquí un planeta no sé qué sentido tiene mira un reflector para el láser es para hacerlo rebotar en algún sitio nos lo guardaremos otra pieza otra pieza no sé si hay algo más parece que no hay nada más aquí hay un cajón muy extraño fijaros que os abre y os crea como como una especie de objeto tridimensionado curioso curioso no sé si esto afectará a ver reseteo la vista porque estoy llegando al límite no esto parece que lo tengo que enchufar ah mira quizá va allí así muy bien acabo de enchufarlo ah mira y aquí hemos puesto luz es una especie de dibujo hace unos cuadros aquí otra pieza lo vamos a guardar también hay un código QR aquí y unos números puede ser alguna combinación 1985 aquí hay una botella 2030 no sé qué es es uno de los números que hay allí fijaros que las sillas flotan porque estamos en una especie de entorno cibernético muy curioso y esto se puede abrir ahora falta una CPU aquí hay detalles curiosos como la pipa fijaros si me la pongo curiosos detalles curiosos detalles gráficamente ya os comento que luce bastante bien aparte hay efectos de sombra los objetos también los objetos también tienen peso lo que os comentaba le podéis decir al androide donde está está aquí que coja objetos aparece un láser y el androide lo guarda en el inventario que parece una bombilla rota que parece una bombilla rota un plato roto podéis utilizar interruptores por ejemplo para poner luz y por ejemplo también podéis poner música aquí tenéis diferentes discos y aquí tenéis el volumen ya veis que la ambientación está muy lograda aquí tenemos una pieza más el rendimiento el rendimiento me está bajando un poco pero porque estoy grabando la partida antes me funcionaba muy fluido esto parece un escáner pero no sé para qué sirve ah mira aquí veo que hay otra puertecilla que no la había visto está lleno de secretos otra pieza aquí y aquí hay una especie de caja con un botón como se abre esto no sé cómo se abre esta caja bueno la dejaremos por aquí que seguro que es interesante vamos a dejar esta pieza por aquí no hay interruptor las interacciones funcionan muy bien mira una bombilla debe ser aquella que estaba rota mira perfecto hemos arreglado la escalera lo podéis manipular todo incluido los cuadros aquí me he fijado que había una botella escondida a la vez y seguramente hay que sacar estos tornillos y ahora para coger esto le marcaremos al dron que lo coja le marcaremos al dron que lo coja perfecto 1985 según la pizarra va por encima del 2030 me quedan dos botellas y aquí que tenemos otro planeta no sé vamos a dejarlo aquí Neptuno un cuchillo y un trozo de pan seguro que es para cortar el pan ostras qué chulo qué es esto como un paralelo infrarrojos ambiente de teletransporte que no sea por aquí no se lo puede incorporar un láser este no le haría falta lo vamos a dejar por aquí que no os quiero reventar todo el juego ya veis que es un juego que está muy bien lo vais a disfrutar un montón espero que os haya gustado el gameplay la verdad es un juego muy divertido de puzles no es muy largo unas tres horitas pero lo que es la ambientación el tipo de puzles está muy logrado el precio también más o menos está equilibrado lo podéis encontrar por 12 euros y si tenéis viveport pues es un titulazo a no perder si os ha gustado el vídeo dadle a like suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!